Es decir, ningún argumento deportivo. No, pero ¿y qué pasa? ¿Te parece poco? ¿Qué pasa? Tú juzgas a Alves primero poniéndole en una posición que no está claro que vaya a jugar ahí. Punto número uno. Primero deberías esperar, Jorge, a verle en qué posición juegue. Es todavía peor. Si lo pone en otro sitio, peor. Delante, delante. Porque rompe todo el... ¿Dónde le pone ahora? ¿Dónde le pone? ¿Dónde está poniendo a Dez? No, no, no. Es que ahora mismo no tiene... Ah, como Dez sabe descender, le pone en adelante. Alves también. Sí, que es doble pareja ahora. Va a cambiar el sistema ahora. De cuatro o de tres va a jugar, no sé qué. No le he puesto Dez, jugaría. No le he puesto Dez. No le he puesto Dez. Más arriba, Jorge. Más arriba. Y luego el segundo... Primero. El primer factor es que esperéis a ver... Porque hasta el uno de... Tenemos un programa hoy. Sí, pero que hasta... A ver, espérate. Habla hoy y hablemos de cuando lo veamos. Jorge haga un planteamiento futbolístico distinto, porque le estoy diciendo que no va a jugar en esa posición. Y punto número dos. Que hay una parte que es la no futbolística, que es que Dani Alves también viene a ser una extensión del cuerpo técnico entre los futbolistas. Viene a ser un jugador que tiene una función también de amigo del entrenador entre los compañeros, un líder en el vestuario, alguien que le mandará el pulso del vestuario, su extensión entre el grupo. Pero si en cada partido que vemos por la televisión, saluda hasta el apuntador, Alves.